Hola amigos, seguidores de Contrapunto, les habla desde Ginebra Juan Gasparini, colaborador de nuestro medio digital, lo hablo del nuestro porque me dirijo a mis compañeros, a los que en distintos lugares del mundo colaboran con Contrapunto y también a la redacción que está en El Salvador y por seguro a nuestro jefe Juan José Dalton en este día en la que termina el año 2020. Les mando este mensaje de solidaridad, de fraternidad y de seguridad profesional. Seguiremos trabajando para Contrapunto, yo desde aquí, desde la ONU a veces estoy bastante limitado porque mi temática se centra en cuestiones de derechos humanos pero yo creo que vale la pena recordar la importancia que tienen estos temas de derechos humanos donde el eje central son las víctimas y los derechos humanos es la obra, la ideología de Naciones Unidas que es lo que ha podido construir como teoría política la ONU desde su fundación en 1945 porque por lo demás la ONU es asistencia en problemas de seguridad, en problemas de hambre, de falta de desarrollo pero digamos son situaciones de emergencia para resolver problemas cotidianos en cambio la teoría que surge de las enseñanzas de la Segunda Guerra Mundial son los derechos humanos que empezaron con la Declaración Universal de 1948 como todos ustedes saben y después la ONU decidió transformarlo en cuerpo jurídico a partir de la gestación de los pactos y de las convenciones y en la medida de que los países ratifican esos pactos y esas convenciones surgen las obligaciones de esos países de incorporar esos principios de derechos humanos en la legislación interna y es el propio país que tiene que exigir dentro del cuerpo del Estado el cumplimiento de los derechos humanos he tratado de ser fiel con esta doctrina que es la doctrina oficial de Naciones Unidas hay muchas veces mucha gente que dice ¿qué va a hacer la ONU? como si la ONU tiene un poder de policía esto no es el Consejo de Seguridad donde hay un problema de seguridad y se puede constituir una fuerza militar con mandato de la ONU para reprimir acá es en base a la persuasión y en base a tratar de convencer que es mucho mejor el respeto de los derechos humanos que su violación porque en la medida de que uno está dentro de los países que violan la situación va a ser mucho más difícil para seguir perpetrando violaciones a esos derechos humanos espero que sigamos con fuerza en contrapunto en el 2021 y seguiremos a disposición en todo lo que sea posible para ayudar a un órgano de prensa independiente que subsiste en el marco de una gran crisis y en una zona de América Latina donde reinan niveles de pobreza muy importantes desde Ginebra les transmitió y espero verlos en el 2021 ojalá haya hecho yo un buen trabajo y me sigan les manda un fuerte abrazo Juan Gasparini Ginebra les transmitió en el 2021 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 Ginebra les transmitió en el 2021